hola gente wey como estan? muchas gracias yo estamos de vuelta hoy estamos abriendo de la canal de santes gamer top 10 fans de sonic y recolores con mejor edición x2 xd bueno le dieron 12 likes y despues me dio me dio pereza hacer miniatura ay bro tranquilo santes te lo hago te lo hago tu miniatura wey xd tiene tu tu ah este yo lo tenia ayer bueno comencemos y ya esta ahora si comencemos comencemos este video y tengo volumen mas bajito bueno ah que esta vale ya este top solo agregara amigos que sean recolores de sonic asi que estamos hablando como porque si no despues por ejemplo hay personas como cef o tracer tv que tienen buena edicion asi que bueno chau top 10 fans de sonic y recolores con mejor edición numero 10 sonics este puede estar bien solo que el unico problema es que no he visto mucho sonics 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 0605 unieran este mundo este minecraft perro minecraft perro edicion que se me unieron ahora puede unirte permiso y ya esta si quieres puede unirte a mi mundo bueno a acabo de la pena que me personalizo mi casa wey me cuidaban y los mejores sonics bueno comenzamos otra vez y ya esta vamos a ver otra vez xd de sonic y recolores con mejor edición numero 10 este edita bien solo que el unico problema es que no he visto muchos videos de el asi que se queda en duda numero 9 el hace animaciones y una vez hizo una de sprites el unico problema es que no edita mucho sus videos y por eso no se el nivel de su edición oh numero 8 Camila Chori ah si yo la conocí he visto un poco de su edición y me parece buena pero es un poco basica pero aun asi me gusta no me fomen por favor xd sony.exe 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 el reinicio de su canal asi que no puedo enseñar videos pero bueno aca viene la explicacion su edicion es buena y he visto unos videos de el asi que todo bien numero 6 numero 6 ok ok en este puesto entra el chingada y despues de este vuelvo pero antes de que digan oyes antes tu solo tu te crees el mejor editador quiero que sepan que le pedi ayuda a unos amigos y ellos dijeron que edito yo mejor que el si ustedes creen lo contrario diganmelo en los comentarios wait 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 acaba apareci acaba apareci mi singer burbuja yo que sepan que le pedi ayuda a unos amigos y ellos dijeron que apareci mi grupo en mi singer aca aparece mi grupo en mi singer aca pues te lo paso te lo paso las informaciones acerca de estan cerca de mi canal estan en descripciones a mi canal que donde cuando tengo facebook y ya esta bueno esta cerca de disco no se esta instagram y twitter y discord y discord vamos a ver ya pues perdone me equivocaba en el voce mal cuando yo dijo vamos a ver ahora y si ustedes creen lo contrario diganmelo en los comentarios amo la edicion de este wey es muy buena y los insultos que el pone son estilo dross todo fachero elemsilada machira de chilar rofoxy numero 5 numero 5 santes gamer bueno estas en mi canal no necesito presentacion asi que xd numero 4 yo soy maxi a el estudio tio gameplay de mas uno de mis mejores amigos y con mejor ediciones y a weonao es muy pro aunque no sea el de mejor edición este weon no es nadie a quien subestimar las peras me hundieron en un mar que se desborda y entracado ya y hay demasiada agua salada y hay demasiada agua salada para el mundo el mundo para mi no es nada numero 3 martin el arizo se traduce en español wey este wey es uno de los mejores en edición uno de mis mejores amigos sus videos son increi- es la venganza de sony.exe la temporada 2 que yo la vi este mi singer y los videos youtube y me cae recontra mega bien ya porque me toca no me detes tambien 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 manuel es un amigo mio que me cae muy bien sus videos son chidos y me encanta su edición el unico problema es que no usa locuendo pero eso me parece muy creativo de su parte en fin un gran amigo me aparecí el regreso de daniel.exe 2 me aparecí el regreso de daniel.exe 2 de parte 1 a pata iza la 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 y acá viene el puesto 1 daniel dor oh daniel dor pera pera yo conocí la yo conocí 2021 es el regreso de daniel.exe episodio daniel dor es un trailer porque si eres uno de mis mejores amigos es un buen editor y la verdad lo que viene para su nueva serie esta epico asi que suscribanse a el y a todos los de este toque ah acabado acabo se acabo wey acabo se acabo wey bueno eh yo la comenté porque si mira eh daniel le dice si soy el puesto 1 muchas gracias no sabia que era bueno en edición edición le dice me aparecí numero 2 xd y palmer que buen top y ahora si mati dice estoy en el puesto 3 ya sabia que el mejor era el daniel del xd toronja hace 2 6 horas aparecí en el debes vamos a ver cual es cual es el numero 1 bueno super mario loquendero ahi salgo yo diciendo hola bueno vamos a ver echidara t o s f o punto s punto f bueno epicardo soy el numero 6 y violado el video alessander con 397 xd esta bien bro y este como se llama ese video pasa el link bueno se manda el link y ya esta aparecí en el 8 y este porque presenta a ti mismo xd y dice alessander este es igual como nombre bueno yo soy maxi dice yo soy supremo xd vamos a ver no se que soy what the hell no se que soy dice xd fzts ahi te van un chiste sabes porque frank porque frank se cayo en una bicicleta no me acuerdo como se decia era frank franctura no se no me acuerdo pues what the hell miki sonic 0605 aparezco yo xd oh my god tio flippy chiquito dice f no estoy bueno chicos espero que te ha gustado este video dale like te mande el link de la descripción en original y ya esta gracias por todos 800 suscriptores que ya van a salir 900 suscriptores wey bueno ya ya voy a tener esta en grabacion porque este es mi tablet que me va a llenar el espacio y ya esta bueno suscríbete a mi canal y dale like para mas videos xd ehh ah mi alcohle y y y y y y